Las autoridades del país reportaron que en lo que va corriendo el denominado plan pistola que lidera el clan del Golfo en Colombia, 12 policías han muerto y otros 24 resultaron heridos. Los casos más recientes se presentaron en los departamentos de Sucre y Antioquia, en donde dos uniformados fueron asesinados en menos de 24 horas. En Segovia, Antioquia, dos hombres en moto dispararon contra una patrulla de vigilancia, ocasionando la muerte del subintendente Wilber Muñoz Roda, de 35 años. También, sicarios asesinaron en la tarde de este martes 16 de mayo al subintendiente David Cárdenas Guzmán, perteneciente al grupo de protección de la policía de Sucre. De acuerdo con el defensor del pueblo, hay una alerta por esta clase de hechos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, especialmente en el municipio de Soacha y en la ciudad de Bogotá.